¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta preparados para el tercer mapa de este mejor de 5. Puede ser el último, Champi. Puede acabarse aquí la serie. Fnatic ha peleado, pero ¿qué sensación te llevas tú? Ha peleado, me ha parecido una partida muy buena. Es verdad que el early game de Gengi ha sido una apisonadora. El equipo coreano se han llegado a poner 8.000 de oro por delante, pero ha conseguido aguantar la partida contra todo pronóstico. El equipo de Fnatic contra un Leroy León Sol de Chobi que la verdad daba mucho miedo y más en ese hiperescalado. Contra una partida de Pave. Espectacular. Uno de sus mejores campeones, como es el Draven. Muy bien Fnatic. El mapa 1 también me ha gustado. Simplemente hay que asumirlo, bebé. Son mejores. Es lo que hay. Hay que intentar ganar, que ellos estén mal y todo estar muy bien. Hoy Fnatic está muy bien y Gengi no es que esté especialmente mal, ¿no? Y yo creo que se está notando. Es una pena, la verdad, porque creo que hoy Fnatic podría mínimo merecerse un mapa. ¿Quién sabe si es este? Y quiero ver qué tal en el lower bracket. Es que no se puede decir mucho más. Habrá quien diga, qué delusional, si quieren ganar, tienen que ganarles, o no les van a ganar nunca, porque ni aún así. Pero yo de verdad creo que Fnatic está haciendo muy buen torneo. La serie contra Topic Sports. Fue buena. Fue decente, sí, sí. Y hoy contra Gengi, a mí me está gustando. Y a Team Liquid debería ganarles. O sea, ha visto lo visto. A Team Liquid hay que ganarle de paliza. Eso sí, ¿ves? Ahí sí. Si bajas al lower bracket y de repente te gana Team Liquid, es como todo lo bien que haya pintado contra el Topic Sports y Gengi ya no sirve de nada. Yo espero que se lo tomen como lo que es, que es el honor, Champi. Porque los norteamericanos sabemos que esa es su liga. O sea, ellos van a salir a matar. Y es muy de Fnatic lo de, vaya, no le he ganado a Gengi, ahora voy al lower bracket, no les voy a ganar. Team Liquid. Bueno, salgo a medio gas. Y ahí de repente Team Liquid te la... No, no. Es que es muy de... Es muy de NA salir a ganar y que justo ese, Champi, en ese APA, esté en su Prime, Impact 9T. O sea, capaz, ¿eh? Capaz es el día de sus vidas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, la verdad. Pero sí que es verdad eso, ¿no? Que mucha gente igual, yo qué sé, tenía otras expectativas en Fnatic o esperaba que ahí se pudiera hacer algo. Yo, personalmente, me considero una persona bastante cabal en ese aspecto. Y fría, yo hoy esperaba a Fnatic peor de lo que lo estoy viendo y me están sorprendiendo gratamente. Es lo bueno a veces, cuando no esperas mucho. Ese es el truco. Te contestas con cualquier cosa, ¿no? Y yo hoy, oye, partida de 45 minutos, éxito. Sí, no, no. Si tú no eres el CK, gran favorito para llevarse al MSI. O sea, no es precisamente un equipo. No es Topispos, porque en Topispos puedes poner excusas. Había gente que decía, bueno, Topispos no viene tan bien, tal, Krim jugó mal. Podías poner excusas. Esto es todo un Gen.G. sacando el Kha'Zix de Canyon. Que eso es un pick serio, ¿eh? Eso no es un pick de Canyon de decir, o sea, lo sacó en la final de la LCK. Sí, es verdad que el draft ha sido un poco rarete, ¿no? Complicado de jugar para Gen.G. y se les ha atragantado. A ver, a ver, había también alguna cosa rara de Canyon y de Chobi, ¿eh? O sea, han hecho cosas raras. Pero aún así, muy bien, Fnatic. No sé yo. Pase lo que pase este tercer mapa, para mí la serie de Fnatic es buena. El tema es en el lower bracket. En el lower bracket te estás obligado a ganar y a tener esa segunda oportunidad contra Topispos. Eso sería lo bueno. Es porque si Gen.G. gana esta serie y Gen.G. le ganas a Topispos, la revancha de Fnatic sí gana por el lower bracket. ¿No se cruza? Ah, no sé si es Fernando Cabo. Es que creo que se cruza y a lo mejor te toca Bilibili o T1 y precisamente esos dos sí me dan también el mismo vídeo que Gen.G. Ya, vale. Sí, es verdad que puede ser, ¿eh? Creo que se cruza. Puede ser que lo también como en el X, ¿sabes? Tiene sentido, tiene sentido. Tiene bastante sentido. Puede ser. Veremos, veremos qué ocurre. Nos enteraremos si bajan al lower bracket y quien baje pues ya lo veremos. Conforme está mejor, conforme esté más avanzado el dibujo lo vemos. El tema es, o sea, obviamente se enfrenta a uno de los que baja de arriba porque Meillado decía, no, luego en el lower bracket es Fnatic contra G2. Y me hubo Meillado y es como, no, no es Fnatic. No, se enfrenta contra uno de arriba y además aparece la flechita como que viene de arriba, ¿sabes? El tema es, no sé desde dónde. No sabemos cuál. Si es el del top eSports contra Gen.G o si se cruzan como en la leg, que tendría lógica, lo que lo has dicho, bebé. La verdad es que tendría todo el sentido del mundo. Rumble baneado a Casante también, Fnatic haciendo poco. Bien, me mola el bante Casante. Estos dos campeones de la top link, aunque el Rumble lo hemos visto una vez en la serie y ha sido support. Y Caliste y B fuera por parte de Gen.G, que no ha dejado que Razor saque la B en ningún partido. Está haciendo buena serie. Yo también, Iván, la verdad, me está gustando a Razor. Contra el mejor jungla del mundo, como es Canyon, es un papel complicado y creo que está cumplido. Y más como la partida anterior en la que no tenías presión de medio y Canyon se ha dedicado a invadirte y hacerte la vida imposible, ¿no? O sea, aguantar esa partida es de tener las cosas más o menos claras. Va a ser Nautilus el bant último por parte de Fnatic. Caliste y B, esos dos bans ya los habíamos visto antes por parte de Gen.G. Y la Sena, que se la van a quitar de encima. No quiere jugar la Pace. Él no quiere Sena, él quiere jugar cosas agresivas. Lo hemos demostrado. Veremos si vuelve a hacer first pick de Lucian. Fnatic, porque la respuesta de Draven Nami ha sido muy buena y a Pace se le da muy bien el Draven. Repítese en el lado azul. Los bans son parecidos, se quedan abiertos prioridades similares. Te vas a quedar esta vez con el Varus. Y Gen.G se puede quedar con el Lufian, ¿no? Sí, te puedo hacer Lucian Nami. Veremos si es la opción por la que quiero adoptar la potlane de Gen.G. El Varus que probablemente es de los mejores campeones de NOA de siempre. Entonces, tiene sentido, ¿no? Que lo opino dices. El Varus, el Freal, el Acelios, son campeones por los que se conoce a NOA históricamente. Y te iba a decir, Bebe, que es algo que comentábamos mucho en la LEC. Cuando el Lufian no ganaba ni una partida. Y veíamos que Chen y Corea seguían jugándolo. Y aquí solamente se quedó jugando la comp y no han así ganado. Y dijimos, ya verás en Interacional como el Lufian se ha metado. Casal. Como el Lufian se ha metado lo van a jugar solo ellos. No lo matan, eh. Fíjate que lo han intentado muchas veces. De hecho, había notas del parche que era rollo. Queremos matar a Lucian Nami. Que paren ya, ¿sabes? Vamos a matar a Lucian Nami. Y no lo matan. Es muy fácil. Lufian Nami siempre fue jugar. Cuando le metiste a Lucian la pasiva, de que pega más si le pegas un buffo. Pero es que se lo cambiaron. Ahora ya no tiene la pasiva del buffo. Ahora es con el CC y da igual. Y se sigue jugando. Sigue metiendo en face y sigue superando muy bien. Sigue superando muy bien. Le da mucho daño, ¿no? En los autoataques. Pero sí que es verdad. Y te lo comento también por eso. Me da mucha atención. Eh. Ojo. Ojo, señor. Cambio de líneas. Cambio de líneas. Let's go. Mola. Mola. Pues eso, que lo decíamos. En plan, cuando llegue el Internacional, si ellos juegan Lufian Nami y nosotros no, es una desventaja. Clara. Y si ellos juegan Lufian Nami y nosotros también. Pero ni lo hemos entrenado en la LEC. Y encima cuando lo jugábamos, perdíamos. Es que es una situación muy difícil. Yo lo entiendo. Es una situación muy complicada. Sejuani para Kanin. Va a ser una partida parecida, entre comillas, a lo que hemos visto en la primera. Champi. El Varus con Ase. Un Sion. Esta vez para el cambio de líneas mejor. No va a haber Casante, que es lo que ha cogido Kinn en ese cambio de líneas. No va a haber Camil para Oscar, que es lo que había cogido él también en esa primera en el cambio de líneas. Y va a ser Sejuani para Cañón. Mejor. Me gusta más con Sejuani. Con los carries de la jungla siempre me va a dar más miedo Cañón. Aunque no se le den mal, obviamente, a los tanques. Pero siempre me va a dar más miedo porque puede llegar a carrilear. Orianna van para que no lo juegue Humanoid. Y veremos que quiere quitarse Fnatic. Pero imagino que algo que vaya bien contra el Sion en la top lane, molaría. Molaría, ¿no? Estaría bien. Orianna que se ha quedado fuera, efectivamente. Corki baneado también por parte del equipo naranja. Fnatic que no quiere que Chovy lleve este campeón, que lo ha jugado yo también en el mapa 1 y la verdad ha tenido un muy buen resultado. Con él y el Azir que está bastante desaparecido, ¿eh? Sí, es raro. En la serie, con esto previamente a Lilla. La Orianna se la va a banear muchísimo a Humanoid. De la Aurelion Sol, por supuesto. Pero el que no aparece... De hecho, ¿sabes quién lo va a jugar, no? Es Chovy. Ahora no. Va a haber un Azir como la copa a un pino. Va a haber un Azir como la copa a un pino. Porque pega con la compo. Es la clásica, ¿no? Se juegan y Lucian Nami y Azir. Y ya veremos que juegan la toble. En Talilla baneada por parte de Genji. Aurelion podría ser un buen ban. También te digo que te han metido en un brete. Porque o baneas Aurelion o Azir. Uno de los dos se va a quedar abiertos. Y sabemos que ambos a Chovy precisamente se dan. Genial. O puedes dejar los dos abiertos e intercambiarlos. Pero eso depende también de lo que quiera jugar. Humanoid, que tal vez tiene otro plan preparado para esta partida. ¿Cuál te quedas? Yo creo que vas a pillar aquí counter en top, ¿no? Contra Sion. Algo que vaya bien en el cambio de líneas. Y le dejas counter pica a Chovy. Puede ser. A salvo que tengas muy claro que no puedo decir Madrid. No, King, no me hagas esto. King, no me hagas esto. ¡No, no, 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 no! ¿No querías cambio de líneas? Pues mira, luego vamos. ¡No, no, 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 no! Ok, hay que hacer cambio de líneas sin inversiones. Hay que cambiar líneas. Hay que cambiar. Si cambiamos líneas no piqueas la de Blanc, tío. Peso por el Azir. Yo sé que querían que piquease Azir Chovy para compensar con leblanc. Creo que era el plan. Era el plan. Y por eso he dejado los dos opos. Pero claro, si ahora piqueas leblanc, va a tener counter en top y counter en medio. No me mola el formato, ¿eh? No me mola mucho el formato. Leblanc que va a ser el pick para Humanoid. Vayne top, lo he dicho antes, de forma random, porque sé que lo juegan algunos. El de sacar Vayne contra el casante. Bueno, pues ha sido King, el que ha sacado la Vayne top contra el Sion. Sinzao, que debería ser el pick para Razorg. Un dúo medio jungla bastante fuerte. ¿Va a jugar Chovy, Aurelion, Sol o Azir simplemente en plan por la compo y por jugar otro carry? O sea, ¿va a jugar una Lissandra o algo del estilo? A mí me valería que juegue algo más freestyle, tío. Sí. Ya has sacado una Vayne que es freestyle. Está Aria Open, ¿eh? Y no es mal campeón para jugar aquí. Quiero ver que juega Chovy, la verdad. Es que a mí más opciones de lo que parece en medio. No, creo que es... Nah, yo creo que es... Claro, Azir y Aurelion son los dos... Que es mejor. Que encajan. A mí me gusta no ser Aurelion aquí porque es mucha poca movilidad de Varusas, ¿eh? Es verdad que en línea sufres, pero luego no puedes jugar a Steam Fights. Pues Aurelion, por confort yo creo también, ¿no? Enseñaba aquí los dos campeones que se quedaban abiertos. Ha baneado a Tristana, Fnatic, sabiendo también, ¿no? Iban a dejar abiertos estos dos campeones, pero porque la idea era piquear la LeBlanc para Humanoid y no ha querido, ¿eh? Abusar demasiado Gengi de ese counterpick de lado rojo para medio. Sí para top, la verdad, porque han sacado la bane. Claro, con un counterpick ya tiene suficiente. Con una línea que en efecto es recursos y que en teoría sea ganadora ya es suficiente. Porque si tiene Cañon, que jugamos a la Sejuani para todo el mundo. No, claro, sí. O sea, Cañon, tú juegas a Sejuani y los demás nos pillamos cosas divertidas. ¡Hala! Venga, cúrratelo tú. El resto no lo vamos a pasar bien. Juega atrás de Sejuani, todo en líneas ganadoras, gankea a las tres. Venga. Ni farmees. No, no. Ey, y no te quejes, por Dios, no te quejes a Aurelion Sol para el bueno de Humanoid, o sea, de Humanoid, de Chobi. Hay que rezarle a la LeBlanc europea con este tipo de partidos. Perks, el otro día la LeBlanc de Humanoid también hizo un partidón. Son históricos. Hay que rezarle a la LeBlanc europea. Al espíritu de Febibin en 2015, ¿no? También. Ganándole a Edward Gaming. Es que eran todos estos. Es que la LeBlanc en Europa nos ha dado buenos resultados siempre. Hay que rezarle, Chapi. Es verdad, la LeBlanc europea contra los asiáticos. En la época en la que parecía imposible y algunos valientes se atrevieron a desafiar a la LFK y la LPL hasta los resultados de 2018-2019, donde se llegó a la final del Mundial y G2 levantó la Copa del Miss Season Invitational. Queda ya lejos, ¿eh? 2019, desde la pandemia, todo ha ido peor otra vez. Parece que han pasado 15 años. Parece que han pasado 15 años, pero no, amigos. Bueno, es que yo no comentaba en esa época, Champi. Yo ni siquiera sabía que podía comentar en 2019. Imagínate lo que ha cambiado la vida. Yo vi ese MSI como lo ha ganado a G2 y yo no tenía ni idea. Está estudiando derecho. Estaba repitiendo derecho. Estaba repitiendo asignaturas. Cuidado con Chobi. El D1 no mola. Mola, 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 mola. Y los ha visto, los ha visto. Se lanza a Manoeth, los ha visto. Llega el slow. No debería morir un Chobi. Tradeo. El reptiliano que tiene que irse para base. Y Fnatic que al menos va a aprovechar el nivel 1 de Sion, que es un nivel underrated y el de Asha, ¿no? Ya, es que la Asha en nivel 1 es muy buena. Con el tema de los slows y tal. Pero bueno, oye, limpia en visión. Van a invadir. Quieren, obviamente, aprovechar el Sion a Shevarus de alguna manera. O sea, algo tienen que hacer a nivel 1 Fnatic. Algo tienen que hacer para evitar ese Sion contra Vayne a toda costa, se diría. Y quiero ver qué es, la verdad. Quiero ver qué tiene preparado Fnatic. Porque, obviamente, la Vayne, por suerte, ha aparecido además en penítima rotación. Y estoy seguro de que, a falta de saber los picks y tal, ya estarían hablando con Gax y con Nightshare sobre, oye, la Vayne, ¿qué hacemos? Claro, porque es un problemón contra el Sion. O sea, el Sion no juega ese matchup. Según no lo ha jugado nunca, es un matchup injugable para el pobre Sion. Parece que va a haber cambios de líneas, eso lo teníamos todos claro. ¿Sabes lo que se ha perdido? Hacer el Antonio, tío, con el Sion. Se ha perdido la de Antonio. Ojo aquí, en medio King, que llega con el Fnatic al gankeo para ganarle la línea a Chobi. Y un Manodic que pierde el destello y la pasiva, liadón. Pero King también se ha dado cuenta de que tiene el counter para jugar contra nadie. Y ha dicho, pues, no. Pues el mundo no sabe cuál es la de Antonio. Era que el jungla va a un lado, cuidado al otro. Espérate, bueno, es que no tienes flash. Y el Sion va al otro, se mata. Se mata, te limpia un lado de la jungla, el otro jungla te está invadiendo. Entonces tú eres el jungla y es como, vale, ¿y ahora qué hago? Solo me he hecho un buffo y no quedan. Porque el otro jungla se ha hecho dos, el Sion uno y yo uno. No hay mucho que hacer ahí, la verdad, cuando el Sion juega de ese mané. Incluso a veces ni siquiera era un buffo, se iba directamente a mi cuchillo, luego del estilo. Y un Manodic que no puede jugar la línea, está aquí en el arbusto, además, recogiendo experiencia. Esto obviamente un Manodic lo intuye, porque es algo que ha hecho también el propio Fnatic, no lo ha hecho Skarenin. Y ese Guardian es para protegerse de un dive. Imagínate lo cagado que está un Manodic, que solo tiene un W y no está pudiendo casi ni para mí. Que no puede hacer casi nada. Ahora por lo menos va a llegar a nivel 2, va a tener la Q, va a poder pillar algunos minions. Pero quien sabe que tampoco tiene mucho negocio en el carril inferior, pues se va a medio a sacar placa. No me parece mala aproximación, ¿no? Sacas un poco de experiencia en medio, sacas quizás casi una placa. Y en una línea que es mala para Aurelion, es un cambio de líneas ya mucho más profundo, Champi. Porque ahora, como saben que Aurelion pierde en matchup, le ponen a Vayne con él, que es el top laner, para que pueda ganar. Y el Sion que lo va a pasar fatal aquí, ¿eh? Dive de tres personas, es nivel 1 Skarenin, va a llegar el daño de Lufian. Y con ello, la primera sangre para Pave. King que rotaba también para rascar algo. Y luego va a rascar el oro de la placa. Va a rascar ese orito de la placa, va a poder farmear con la pasiva de los minions. Mientras tanto en la bolding no hay un de chill tranquilo, sacando dinero. Han sacado una placa, casi podrían sacar la segunda. Genji que va a pegar, King se lleva un torretazo. Y Oscar que tepea, pero amigo, tepear aquí no es buena idea porque hay cuatro personas de nuevo y pueden buscar el life. Había otra oleada, va a preparar la Q, llega el cabezazo de Canyon. Está tanqueando la torreta, puede morir, acaba flasheando. King muy tocado, flashea también, está flasheando todo el mundo. La torreta acaba de ejecutar, pero no va a matarlo Oscar. Se va a llevar la kill de nuevo Lufian. Segunda para él, ha gastado el flash. Y esta jugada es terrible para Fnatic. Muy mala la jugada para Fnatic. Chris Raffer que ahora medio, a ver si rasca algo. Humanoid que recordemos está muy tocado. Y las cadenas no van a llegar a conectar sobre Chobi. Sigue sacando placar Fnatic en bot, pero pinta un poco mal en este arranque de partida. Pinta muy mal, muy mal. Porque ya el Sion, es verdad que siempre que se muera puede farmear. Va a ser útil, es un tanque, tiene la R. No quiero decir, nunca a un Sion lo vas a dejar o lo vas a dar por muerto. Pero la cosa está muy fastidiada. Está muy difícil para Fnatic al menos en el carril superior. La Vayne lleva un minion, el Sion 9. Pero con el cambio de líneas que buscabas la ventaja, si eres Gen.G, pues por ahora te está saliendo bien. Aunque cuidado con Humanoid. Le va a poner la correa a Chobi que le acaba regateando. Tiene ventaja a la Aurelion Solis. Vamos a ver lo que ha ocurrido. Ha sido un dive muy complicado por parte de Gen.G porque pega mucho la torreta. Pero se han acabado salvando. Y de hecho, la única kill que se lleva la torreta es la de Legend. Que ha flaseado pensando que le había pegado a Oscar, pero efectivamente no le había pegado. Es verdad que han sacado los cuatro flashes. El oro de las placas a repartir. Y es verdad que no saca ninguna kill. Pero oye, Oscar Anin aquí absorbe un montón. No, no, sí. Obviamente por eso el Sion es bueno el cambio de líneas. Es lo que decimos. O sea, farmea la wave cuando se muere. Eso siempre te va a dejar estar bien en oro. Y absorbe muchísimo. Ahora me preocupa mucho la situación de Luffy. ¡Eh! Jum, flasheado hacia adelante. Pave que gasta en limpiar, curar por parte de Noa para seguir. Pero no tenía ambición en el arbusto. Tiene que meter la cabeza a Jum para seguir. ¡Bonito! Lo que está carrileando el coreano. Shutdown para Noa. Ahora sí que es bueno para Fanatico. Porque para mí lo más preocupante de toda esta situación del cambio de línea y de lo que estaba pasando era que el Lucian tenía un montón de ventajas. Ahora sí. Pero claro, habían quemado el flash. Han quemado todos los flashes. Sí. Y aquí Jum y Noa lo han tenido claro con esa ventaja. Lo ha leído muy bien. Lo ha leído muy bien. Juanito el fanático que ha acabado. Finalmente Noa con la vida de Lucian se lleva su primera kill. Va a jugar de nuevo el Varus de letalidad. Pero en esta partida solo de time que está la Sejuani. Ahora sí que va a poder tener mucho impacto este Varus. Si va por delante o por lo menos está bien en la partida. La build es muy barata, ya lo sabemos. Y ahora llega el momento para Oscar. Que gracias al cambio de líneas está mejor que la Vayne. Y eso es bueno porque este matchup es infumable. Si eres el Sion, o sea que ir por delante es bueno. Cuidado en medio. Llega Humanoid nivel 6. Cuidado con Humanoid. Le pone la E. Otra correa que le ha puesto. Tiene que flashearse Chobi. Humanoid castigando al reptiliano Chobi. Que ha tenido que flashear. Llega al 6 ahora. Pero Fanatic, lo hemos dicho, está peleando. Está peleando mucho. Está peleando mucho y muy bien. Porque arriba has conseguido equilibrar la situación para Oscar Ening. Que va a llegar al nivel 6. Incluso por delante en experiencia de King. O sea, le ha salido genial a Fanatic el tema del cambio de líneas. Cuando pintaba feo. Sí, sí. En cierto momento está por delante enero Fanatic. Y ahora recordemos que Pave y Legend siguen sin flash. Fíjate cómo está la oleada. De razón lo tiene claro y quiere castigar aquí. Van a sacar el dragón. Los Kevins que son para Gen.G. Y yo no sé si puede ser la versión en este punto. Es que mira Pave. Bueno, zoneado contra doble carry. La wave no llega a ella. En medio, Humanity le ha sacado el flash. Uno para uno a Chovy. Y Humanity, que perdía el destello con la rotación de King, lo va a recuperar. Está jugando muy bien. Sí, el gran problema para Fanatic. El único problema, podríamos decir entre comillas, es que en el uno para uno solitario entre Vayne y Sion, va a haber un momento en el que la Vayne se va a poner por delante. Debería. Por cómo funciona el matchup, debería… Bueno, ya la ha recortado oro. Estaba por delante Oscar. La ha recortado oro. Sí, pero es cierto. Es cierto. Pero bueno, en algún momento, la Vayne sabemos que se pondrá por delante. Si juegan al puro uno contra uno. Va a ser dragón para Fanatic. Y hay que buscar el dive. Estoy totalmente de acuerdo. Hay que buscar el dive. Aparece Humanoid. Es buena la pompa de Lejes. Cuidado con no. Acaba muy tocado. ¡No! ¡Pero no! ¡Qué bien ahora Humanoid! Acaba con la vida de Lucien. Lejes se revuelve. Rafa que aparece. Le va a meter el combo doble kill. Que se lleva Marek Braza. Acaba con la vida de la bowling de Gen. Lo único malo es la liada de Noa. Que ha flasheado y se ha muerto con la torre. De verdad que el MSX está haciendo Noa. Es terrible. Está siendo el peor de Fanatic con mucha diferencia. Se ha visto ya también en alguna de las partidas anteriores. Y porque Jun compensa muchas veces. Porque Jun está jugando el loco. Muy bueno Jun. Pero aquí Noa, tío. Entiendo que quieres meter la E para foquear. Además, metes el slow. Vas a empezar el dive con esa pequeña ventaja. Pero la gente te lo ha leído. Metes este auto. Aquí ya estás tanqueando torre. Te giras a pegar la E. ¿Y un autoataque a la torre ultra random? ¿Y te flasheas? Ya, te flasheas porque crees que no te van a matar. Es como vale, me como el torre tazo. Pero ya está. Pero el diveo iba a ser muy fácil. La verdad, no tenía flasheado. Ninguno de ellos. Sí tiene flasheado el Varus. No he entendido esto de Noa para nada. Sin realidad, no. La verdad que Jun es una locura. Sí. Jun fue increíble. Fichajazo de Fanatic. Demostrando el por qué han confiado en él. Y Noa que creo que los nervios le fue una mala pasada todo el rato. O sea, está como muy desconcentrado. Sí, porque ha tenido un muy buen final de split en el E. Tuvo un muy buen final de split en el E. Pero sí que recuerdo series raras como Contra Eletics en el split de invierno. Muy mal el otro día contra los B-Sports. Para lo bien que jugó el resto de Fanatic. Y hoy, bueno, yo qué sé. Tampoco es un desastre. Pero sí que estamos viendo jugadas como esta que es totalmente innecesario. Es que claro, se podría haber quedado de alguna de las kills. De hecho, ha sido una doble para humano. Y obviamente compensa mucho. Y la del Blanc saca bastante de la jugada. Pero Noa si hubiera estado, hubiera rascado algo más. Es terrible el matchup de la toble N. Se les han dejado dos minutos solos. Y ya estamos viendo por qué el Sion no quería jugar contra la Vayne. O sea, es que no tocó una wave. Cuidado con el engage. Es buena por parte de Canyon. Qué combazo. Qué combazo. La kill se la va a llevar Nami. Las cadenas de corrupción que dejaban a Canyon debajo de torre. Pero vuelve a morir Noa. La kill se la lleva Nami. Que es la segunda para ella. Y ahora cuidado en el medio con Humanite. Porque quiere acabar con la vida de Chobi. Está apareciendo Razor. Le vuelve a poner de nuevo la correa. Vamos a ver si pueden acabar con él. Le baitean la R. Va a morir. Se la lleva Iván. Llega la flecha. Voy a limpiar. Por parte de Pace. Que puede darle la vuelta. Juanito el fanático. Que quiere intentar meterles en problemas. Va a llegar al 6 hora Pace. Llega el sacrificio. Jun no tiene flash. Tiene la barrera. Otra kill. Que acaba reclamando Legends gracias a la ERI. Y la botlane. Que se ha venido abajo. Esto es impotencia absoluta de Jun. Que intenta jugar la línea 1 para 2. Ojo con Humanite. Muy adelantado. No tiene destello. Lo empala King. Quiere el stun caño. En la copia. Le da algo de aliento a Humanite. Que quiere escapar. Otro auto más. Definitiva de King Humanite. Que se va a morir. King la primera. Para el toplayer de Gen.G. Que al menos ha dejado a Skranin. Farmeando en solitario. En ese carril superior. Pero lo de bot me preocupa. Y me preocupa mucho. La verdad. Bebé. Porque Jun está jugando 1 para 2 la línea. Es verdad que no es culpa de Noa. Refibre el ganqueo. Igual que no es culpa de Xhobi morirse. Ahí con el ganqueo de Razor. Por suerte para Oscar. Ha podido empujar esta oleada. Que va a recoger Xhobi. No se queda ni a intentar rascar la placa a Skranin. Porque es muy risky. Y va a volver a cambiar líneas fanátic. Va a buscar ahora el 1-3-1. Muy pronto. Minuto 10. Como rompiendo por completo la fase de líneas. Porque tú quieres evitar esos matchups. Donde te está yendo mal. Es que me hemos visto. King. Claro. Mucha gente ha visto a King. Porque es la primera vez que llega a Internacional. Recordemos. Uno no es la primera vez. Pero ha llevado muchos en llegar. Y es la primera vez que gana Corea. Mucha gente dice. Bueno. King juega tanques. Lo estoy viendo jugar todo el rato Casante. Pues será un jugador de tanques. El problema es que King es muy bueno. Y darle una vaina a King. Me parece una cosa. Champi. Que te da un carry muy muy confiable. Ya lo hemos visto. Primera kill para él. 400 de oro de ventaja en la top lane. Después de empezar tan por detrás. Y farmeando en el medio. Oscar que va con libro de hechizos. Se ha puesto el prender. Y veremos si quiere buscar una travesura. Porque está en el carril inferior. Está jugando muy agresivo Page. Se puede intentar castigar. Va a sacar los seis Kevins. De nuevo Ging. No hay nadie que vaya a poder oponerse a esto. En la parte de arriba del mapa. Está Sol Humanoid. Y Aurelion Sol que se marcha para base. Queda todavía un minuto para el dragón. Por lo tanto Fanatic. Aunque ronde la zona. No tiene mucho que rascar. En medio sí. Van a zonear aquí. Y Oscar tiene que respetar. Porque Page pega bastante. Lo que pega. Lo que pega Oscar. Que tiene que retirarse. Porque le van a pegar una paliza. Obviamente matar a un Sion es complicado. Pero si sigue así. Que podría ocurrir. Va a llegar el prender en la cabeza de Page. Se va a llevar otro Kevin Fanatic. Le ha impedido llevarse los seis a Camion. Que creo que ha cedido uno. Ha dicho. Bueno. Yo ya me he llevado cinco. Ya tengo a los juniors. Ya tengo a los pequeñitos. A los canekers. Pues que no pase nada más. Cuidado con la flecha. Cuidado con la flecha. Es buena la flecha. Por parte de Tim. Llega el TP. Esto puede ser bueno. Ha pillado a Page. Todavía quedó oleada. Ha esquivado la pompa. Llega el trenecito. ¡Chuchu! Page en problemas. La kill para Humanoid. Perfecto, Jun. Que es Legolas. Que ven tus ojos de elfo. Pues ven a Legends. Que tiene el destello. Va a acabar escapando. No, porque Marek le quiere perseguir. Ven aquí. Que le grita a Humanoid. Y la kill. Se la va a llevar Marek Brazda a shutdown. Para Ale Blanc. 4-1-1. Que va el midlaner de Fnatic. Y Jun. Masterclass del support coreano. Es que hay cuatro tíos en Fnatic que juegan mucho. Y mira que Oskarenin la mayoría de Befers le toca un papel súper sacrificado. Y en la primera partida con Camille no ha podido rendir. Pero ahora mismo creo que ha sido muy inteligente ahí quedándose con el Sion. Y ahora van a ir a por él. Oskarenin que se quiere marchar para base. Razor que le corta el paso a cañon. Quiere ganar tiempo para que no le corten el va a Oskarenin. Razor sacrificándose por su compañero. Razor que aguanta con la guardia de media. Era una pero debería estar muerto. Fnatic que se va a marchar. Esto que puede ser dragón para Genji. Otra kill para quien es la segunda. Pero Razor con esta jugada ha conseguido. Que Oskarenin se pueda marchar a base. Pero por delante Fnatic casi toda la diferencia en medio. Es que va muy fuerte. Va muy fuerte Manoid que se ha hecho además ahora la compañera de Luden. Y fíjate. Va a ir a por lejos. Se va a reventar. ¡Ay, ay, ay! Ha fallado. ¡Da igual! ¡Da igual que falle la flecha enhorabuena! Llegan las cadenas de corrupción. El limpiar es bueno por parte del país. ¡Ay! El flash de Noa. Llega el sacrificio. Noa que no da una. Noa que se ha despertó con el Piztiro. Pero da igual que te despiertes mal. Si Manoid la acaba liando. Acaba con la vida de Lucian. Pero va a acabar muriendo. Igual y aparece el boss final. ¡Aparece el dragón! Que va a acabar con el Varus. ¡Corre, corre! ¡Que te llega con el chorro! ¡Chobi! ¡Doble kill! No podemos sonreír ni medio segundo. Es que esto es un desastre. De hecho, Kijana, tic. Te quiero verlo repetido porque la jugada es un liadón tremendo. Es verdad que no va a meter bien las cadenas de corrupción. Pero se calienta en una barbaridad. Manoid revienta por completo a Legend. Y a partir de ahí ya está. Ya no hay jugada. No sé qué ha intentado Noah. Se le ha ido totalmente la pinfa al coreano. Vamos a verlo repetido. Por aquí, vale. Jun está zaneando a Chobi. Lo cual es muy bueno. Mete la flecha para intentar pillar al Legend. Pero Manoid tiene un año de sobra para matarlo. Y aquí Manoid se quería pirar. Vuelve a la distorsión porque Noah golea esas cadenas de corrupción. Paid tiene limpiar. No he entendido eso de Noah. El flash Q. Luego Manoid cree que le da el daño. La verdad es que es muy mala suerte. No matar aquí a Paid. Lo acaba matando por el auto. Pero claro, Chobi que estaba zaneado por Jun. ¡Hola! Llega aquí a Noah. Jun cancele al back. Y fíjate este movimiento de Jun. De decir, vale, tengo barrera. Tanqueo yo. Te intento salvar. Le tanquea el chorro, pero aún así se muere. Y luego se termina muriendo también Jun por intentar salvarle. Ojo en el directo. Es que el enrique va a buscar a Kim. Llega la flecha. Tiene que gastar destello el coreano. Llegaba también Manoid. Y esto es torre para Fnatic. Es primera de la partida Fnatic. Que debería de sacar la torreta. Se va a volver a poner por delante el equipo europeo. Pero obviamente ha sido una liada. De hecho, espérate que no la tire el Pave antes. ¡Qué dolor! Vamos a intentar tirar la torreta en la primera de la partida. Por favor, date cuenta que en la top lane te la van a tirar. ¡Humanite, por Dios! ¡Humanite, levanta, chaval! ¡Espabila! ¡Espabila, chaval! Quería que desapareciera la Wave. Además, Gengi tiene cinco Kevins. No sé muy bien qué ha pasado. Pero entiendo que ha sido eso. Que quería que los minions se muriesen. Pero es primera torre para Gengi. Con la buena parte que está haciendo Manoid. Este error se lo anotamos. Por no mirar en la top lane que estaba pasando. No te llevas la primera torre y ese extra de oro. Uf, con lo bien que iba la partida. A ver, estás ahora a 200 de oro. No estás del todo mal. Pero, claro, es que Bane y Aurelion van fuertes. Bane y Aurelion van fuertes. Va mucho más fuerte la liguando Manoid. Había entendido Ben. Digo, ¿quién es Ben? Bane y Aurelion van bastante fuertes. Ben ten. Y ojo aquí, Manoid, que pega una burrada. Mira, mira, mira. Sabe que Nami tiene un minion que farmear. Maremoto para defenderse. Cadena de corrupción. Esta sí que dan. No tiene limpiar aquí Pave. Podría llegar Manoid. Pave que escapa. Manoid que llega, pero tarde. Pave retrocede. Pero ha ganado bastante espacio. Fanatic, para no demasiado, porque no hay dragón. La torre de bot ya ha caído. La de medio te la van a defender igualmente. Pega, pega, pega Manoid. Esa es la gran esperanza para Fanatic. Que pega mucho Manoid. Y que Noah sigue siendo un barrio de letalidad. Que va a llegar a la build rápido. Que ya tiene la oportunidad. Que está camino del segundo ítem. Y que puede hacer mucha pupa. El dragón sale en 2-16. Por lo cual tampoco hay nada que pelear en este río inferior. No hay por qué meterse. Lo que sí quieren pelear es la torre de medio. Que es importante de cara a los objetivos. Y mira quién llega. Chobi. Llega el sacrificio. Buena ulti por parte de Jon. Pero lo que mete el dragón es una barbaridad. Está muy tocado el Kanion. Llega a Humanaid desde el lateral. Quiere reventar al Egex. No puede acabar haciendo. Le pone la correa. Se lo lleva de paseo. Pero Pave que acaba con la vida del humanoide. Es un 2 por 1. Y fíjate quién está llegando. Es el boss final. Razor que quiere darle la vuelta. Llega el Nauka por parte de Oscar. Ha pillado a Chobi. Pueden acabar con él. Lo que aguanta el dragón. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Acaba muriendo Razor. Y Oscar que tiene que irse por patas. No, que tampoco puede ayudarle. Tiene curar. No, todavía no. Pero no va a morir Oscar. Es un 3 por 1. Porque también había muerto Juanito. Es decir, morido ya y todo. Y Gen.G. Que ahora sí está muy cómodo. Estamos viendo errores de entendimiento bastante graves. Aquí en Fanatic. Y querían baitar esta jugada precisamente. Estaba bastante claro. Todos en el arbusto. Esperando con el posicionamiento ganado. A que Gen.G. Y diera el pistoletazo de salida a buscar una cazada con Sejuani y Aurelion. Obviamente Ashe en ese tipo de situaciones debería de morir. Pero la flecha de Jun era bastante buena para que Fanatic encontrara el ringage. Un ringage al que Humanos ha decidido hacerle el focus a Legends. Él sabe que va fedeado. Pero aquí Legends no ha caído. Por muy poco la verdad. Fíjate. El sacrificio es bueno. La flecha de Jun también. Jun es el que va a morir. Obviamente. Pero aún así Noa recibe también un duro daño. Y ahora entra Humanos en lugar de Empey. En Legends. Porque sabe que además el otro tiene la promesa del caballero vinculada. Humanos se muere. Y no lo vamos a tener repetido porque Humanos está agafado en el directo. Tiene W. No destello. Llega Razo a la flecha. Buena. King explota. Kill para el español. Cañon que tiene que escapar ahora. Pero va a llegar la dupla pata negra. Oskaranin que se incorpora a la jugada. Salta. Humanos va a hacer el daño. Y Cañon con esto está muerto. Va a ser torre de medio. Eso sí. Para Gen.G. Pero Humanos se sigue fedeando. Está bien. Está bien. Fanatic sigue peleando. Es lo que hay que intentar. A pesar de los errores no hay que venirse abajo. En la partida anterior ha habido varios errores que podrían haber reventado el mental de Fanatic porque ha habido errores muy tochos. Es que no hemos terminado de haberlo repetido pero después del error de Humanos de ir a por Nami, Razor se quedaba limpiando un guardia y es cuando se da cuenta de que a Chobi lo pueden matar. Y Noa ha tirado la flecha de Varus en Sejuani cuando literalmente si le daba a Aurelion lo Va 700 de oro solo por delante de Chobi porque Chobi también va super fedeando. Lleva 117 minions, Humanos. Sí. Qué locura. No farmeo nada. Farmea campeones, champi. ¿Quién quiere farmear minions cuando puedes farmear campeones, Humanos? Ahora que podría haberse metido un problema porque llegaba la pompa. Ha salido el dragón y recordemos que es un alma gestes. Este alma de pillarla es buenísima. Cuidado que pillan a Cañon. Llega la ulti de Sejuani. Esto que es malísimo. Va a llegar la mod. Que se lleva aquí en Razor que intentaba salvarle. Pero Razor va a acabar muriendo. Y como una ola. ¡Aparece Legends en mi vida! Fnatic, Oscar Inin, que va a acabar escapando también. Pero el dragón, que era el objetivo, se lo va a llevar Genji. Dos por cero y objetivo para los coreanos. Este tipo de errores no los puedes cometer contra Genji. Lo hemos dicho en el primer mapa. Y es verdad que Fnatic está dejando buenas sensaciones. Pero no es suficiente ni mucho menos. Genji con esto controla por completo la partida. Están ya casi dos linderos por delante. Y van a asegurar también el segundo dragón elemental. En medio, por fedeado que vaya a Humanos. Chobi vaya al mismo nivel prácticamente. Oscar Inin aquí, que ha pillado el portal jefe. Recibe el castigo de Pate, que trolea también con el primer golpe. Es bueno el knock-up. Es mejor todavía la Q. Para que Noa saque la kill. Humanos que quería perseguir a Lufian. Pero Pate se ha marchado. Así que Humanos se marcha para top también a recoger la wave. Kill que fabrica aquí Oscar Inin. Y que recoge Noa. Que necesita recuperar confianza. Porque, sinceramente, esta partida del coreano está siendo horrorosa. Pero, bebé, no había empezado tan mal la serie. En el mapa aún no ha jugado. No. Bien. No a su mejor nivel, pero ha jugado bien. Sí. En el segundo mapa, un poco peor. Y esta está siendo la peor partida de Noa. Noa, no diferente. Se ha venido abajo. Se ha venido abajo Noa. Que sigue siendo un Varus. Y es útil, ¿no? Es útil. Pero es verdad que si el Varus no da las cosas, pues precisamente útil no es. Así que necesitan que se active. Y que intente, por lo menos, aportar en las teamfetch aquí Humanoid. Que saben, Humanoid eres una de Blanc. Te han tirado la ulti. Y encima te vas para atrás. Y da igual, porque te parecen predict con la R. Y aparece Vayne también, por si acaso. O sea, ya el que faltaba se unía a la fiesta. Tiene la navaja de asalto King. Que no hemos hablado mucho de él, pero va 3-1-3. A pesar de cómo ha empezado la partida, que se había quedado un poquito por detrás. Está camino del segundo ítem. Y va a ser un auténtico grano para Fnatic. Y un grano de los que duele y pican. No solo el Aurelion y la Vayne. Yo creo que ya Pave empieza a picar bastante. Bastante por detrás y medio. Es raro, porque Pave es el que más ventaja tiene de manera individual. Pero te diría que Chovy y King van bastante más fedeados que él. Sí, sí. Sí van. Sí van bastante más fedeados. Y ese es el gran problema. Que los carries de Gengi son unas auténticas bestias. Ahora mismo, veremos cómo lo afronta Fnatic. Porque es lo que digo, por lo menos pelean. O sea, la diferencia de oro no es tan grande. Y es jugable esta partida. Se puede pelear. Pero hay que evitar esos errores. Hay que volver a la partida. Volver a estar concentrados. Y creer en Jun. Que Jun sí que sí. Está enchufadísimo. Y está teniendo una partida. Y una serie. Y un MSI espectacular. Jun, que se ha ganado su puesto. Se ha ganado el cariño de la gente. Juanito. Y vemos si puede seguir. Porque esas flechas sí que pueden darle la vuelta a la partida. Jun está remando mucho. Y King que no está en esta jugada. No tiene teleport. Podría intentar pelear el equipo de Fnatic. Aquí en situación de 4 para 5. No hay flecha de Ashes. Sí de Varus. Pues vamos a ver si llega el engage. Porque creo que Chovy con esta definitiva. Ha puesto punto y final. En una hipotética pelea. Y fíjate que a pesar de que esté en min de oro por delante de Gen.G. Vemos aquí en los laterales. Que los dos equipos tienen el mismo oro invertido en objetos. Así que puede ser un buen spot para Fnatic pelear. Aunque Fave le va a quitar casi la mitad de la vida a Skarenin. El Dacer es bueno. El Maremoto mejor todavía. Llega la de Aurelion. También la presión en la fiel. Tiene que gastar la guardia de medial. Una nozor. Se ha velanfa. Humana sobre Caño. En el focus que se juega. Y le han quitado un montón de vida. Y King que sigue en bot. King que va a castigar el tier 2. Mientras Chovy corta las bugs. Retrofea de Fnatic. Skarenin que aguanta. Pero pierde también muchísima vida. Sigue golpeando King en la torreta. Le pega también. Mientras tanto Nami al Nasher. Para que golpee. No. A destello de Rathor. Que refiría el sacrificio de Fave. Se quiere marchar Fnatic. Ha vackeado. Si no me equivoco. Humanoid para defender en bot. Pero la torre está ya tocadísima por parte de King. Que tiene 5 Kevins con Vayne. Y ha tenido muy claro que su equipo ganaba un 4 para 5 en el Nasher. Y que no ha hecho falta que se moviera de la bolding. Es que King está de chill. No me lo hemos dicho. Es que King ahora en la sidle. ¿Quién le para? Llega la flecha. Cuidado que puede ser buena. Ha golpeado. Vamos por favor Humanoid. Cázale. Cázale Humanoid. Le pone la correa. King que quiere escapar. Mátalo. 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 Pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo matas? Humanoid no lo entiendo. Llega el TP. Doble TP. Aparece Chovy. Aparece Oscar. Humanoid no lo entiendo. Es que no tenía CDs. Es que me estoy volviendo loco. Tiene que estarse para atrás. No va a matar finalmente al top laner. No lo he entendido. Le ha tirado todo. Ha gastado la ulti para meter W creo y acercarse. Y llegar antes y luego ya no tenía habilidades. Si metes QV ya no te queda nada. No tiene CDs. Claro. Es lo que me ha dado la sensación. De que no tenía habilidades ahí para poder pegar. Y autoataques no ibas a matar a B. Que además ese rango tenía flash. Creo que igual sí que podía haber recuperado la W en cierto punto. Pero claro, si te flasheaba la W te quedas medio vendido. Aquí está la flecha. Vamos a verlo. W. R. Ya no tienes R. E. Q. No te queda nada. No pega nada. Pensaba que pegaba más. A ver, claro. Pegaba con la W. Pegaba menos de lo que pensaba. A la básica con la Vayne se va a correr contigo. Pues nada. No ha podido matarlo. La caza era buena. Juanito. Partida de élite. Partida para que haga review targa más. De lo que es jugar a ese. Y de lo que es dar flechas. La torre de medio que puede ser el objetivo de Fnatic. Tirarla es importante. El dragón sale en 44 segundos. Pero mira quién está llegando. Es Juanito montado en la... ¡Ala contra la pared! Porque sabe que se podía meter en un problema. Va a llegar el Aurelion. Y que cae. ¡Es la MOA! ¡Boom! Y sonó un resplandor. Y vamos a ver si puede darle la vuelta. Porque parece Humanoid. Ha pegado con lo que tenía Aurelion. Llega el sacrificio de Lucian. No debería morir nadie. Le ponen la correa a la Sejuani. ¡Madre mía! La paliza que se ha llevado Humanoid. Y espérate que a lo mejor no escapa. Porque Pace va a flashearle la cara. Le va a pegar con lo que tiene. ¡Va a acabar muriendo finalmente Humanoid! Y Noa totalmente cazado. Se va a llevar la vida de King. ¡Qué bien! Noa ahora podría sobrevivir. Llega la W de Lucian. No va a acabar con su vida. Ha sido un 1x1. Ha sido un 1x1. Increíblemente le sale decente a Fnatic. Me da la sabiendo que Humanoid cree que tiene que hacer más de lo que está haciendo en las peleas. Y por eso a veces se expone de más. Forfa muchísimo. Porque aquí ya había separado a Gen.G de su equipo. Y luego por intentar meter unas cadenas más. Le han terminado castigando. Perdía el destello. Aquí que se muere. Y Chobi va a sacar el tier 2. Así que es de nuevo buena jugada para Gen.G. Que saca también otro dragón. A uno del Almageste. Aunque Fnatic esté peleando. La partida es otro dragón muy caótica. Oscar Henning que parece querer pelear esto. Llega Razor también. 2.000 de vida para el dragón. Lo puede intentar robar Razor. ¡Mete el W! W lo asegura Cañon con el Aplastar. Pensaba por un momento que iba a entrar con la piña explosiva. Aguanta un montón Razor con la guardia de media luna. Sí, sí. Aguanta una barbaridad contra una composición que tiene doble AD Carry, Nami y el Aurelion. Tienen mucho valor el ultimate. Es buenísima la flecha de Jun. Razor se abalanza directamente sobre Chobi. Aquí es lo que digo. Con la ulti no le hacen nada. Humanoid aquí ya se puede ir. Pero se va a girar a meterle unas cadenas a Cañon. Que es lo que le sentencia. Fíjate. Se adelanta. Le mete el slow. Solo una pequeña Q de Chobi. Solo una pequeña Q de Chobi. Suficiente con el slow del Relay para castigar a Omane cuando Falantik haría puesto punto y final ya la pelea. Al final, Champi, el tamaño no importa es cómo lo uses. Y la Q puede ser corta, pero si te slow y te mata, ¿qué importa? Sí, sí, sí. Ya le ha metido el slow. Ya con eso el slow del Relay ha hecho bastante. Está en tres objetos. Chobi que se va a poner por delante de oro respecto a Omane. Por primera vez en la partida. Chobi que ha jugado su partida. Ha jugado su partida. Y cuidado porque va a llegar la cazada encima de Noa. Lo van a reventar. El sacrificio de Lucian que acaba con él. Cañon que tanquea lo que quiere y más. Y llega la ulti de Aurelion. Han pillado a Razor. Omane desde el lateral. Quiere acabar con Chobi. Llega el knock-up de Oscar. El Baron Nashor que obviamente puede ser el objetivo. Ulti de Razor para aguantar. Va a tanquear, pero aparece King. Estampa a Oscar. Quieren seguir cazándoles. Les van a perseguir hasta donde sea. Oscar que intenta escapar. Sigue golpeando a King. Puede darle la vuelta a Omane. Tiene las cadenas. Llega el knock-up de Oscar. Va a ser la teamfight para Genji. El Baron Nashor. Que debería ser su objetivo. Champi la partida ya está totalmente rota. Esto está prácticamente visto para sentencia. Genji acariciando con las gemas de los dedos. El 3-0. Se van a marchar al Baron Nashor. Los coreanos. Y recordemos lo sucedido en las partidas anteriores. Tal vez no tanto en la segunda. Que se ha ido a los 40 minutos. Pero cuando Genji ha llegado a un punto. De poder acabar en la primera. Han sido dos minutos. Hasta que han cerrado. La verdad. Es el equipo que no fe de ventajas. Que raro hacerles un comeback. Aunque Fnatic lo esté intentando. Y buscando teamfight. Una tras otra. Todas animan. Todas las jugadas que ha estado promoviendo Fnatic. En los últimos minutos. Están siendo. Aunque sea ligeramente. Favorables al equipo de Genji. Fíjate. La cantidad de daño que ha hecho aquí sobre Oscar. Y luego Manuel lo ha dejado también. A punto de remate. Para que Pave entre con la E. Y demuestra también. Porque el Lufian es una herramienta tan importante. Los equipos así. Es que lo has dicho tú en el draft. Nosotros en Europa. El Lufian no funciona tanto aquí. Pero lo veías en la LCK. Lo veías en la LPL. Y era meta. Y lo juegan muy bien. Y no somos nosotros capaces de hacerlo funcionar. Bueno. Se lo dejamos abierto. Y nos demuestran. Por qué el Lufian está tan fuerte. Por qué el Lufian Nami. Incluso Lufian Milio. Puede llegar a funcionar también. Sacrificio por parte de Pave. Limpia la oleada. Y las torres de Inhibidor. Que pueden empezar a sufrir. Porque la de Tier 2 de la Midlane había caído. La de la Boldlane. Que va a correr el mismo destino. Y Karin mientras tanto. Que se lo pasa bien con Oscar. Farmeando a Chobe. Que ya es nivel 16. Tiene tres ítems. Como tú decías. La torre de la Toplane. Eso sí se la va a llevar. Pero cuidado. Que han cazado a Oscar. Llega el combo. Pegan un montón. El Sion. Que prácticamente no puede tanquear. Acaba muriendo. A manos de Chobe. Y Razor. Que tiene que intentar aguantar la partida. Llega la volte. Está pegando como quiere Chobe. La torreta de la Midlane que cae. Va a llegar el TP por parte de Humanoid. Tiene que intentar encerrarlos. Vamos a ver si lo consigue. Karin que intenta vaquear. Aparece Leblanc. Va a acabar con el jungla coreano. Pero va a acabar muriendo también. Porque el chorro de Chobe. Ya pega una barbaridad. La base que podrían abrir la Champi. Va a intentar cerrar aquí Jenji. Trata de agruparse Fanatic. Pero está llegando el dragón. Y también King que pega muchísimo. Jung que explota. Kill para el Midlaneer coreano. Se ha muerto también Shin Fao. Y esto va a ser partida. Con la doble para Chobe. Que tiene un Aurelion Sol tremendo. Que ha sido el Aspik del lado rojo. Que incluso Fanatic en la segunda rotación de Bansha. Ha preferido quitar a la Tristana. Sabiendo que Chobe acabaría jugando el Aurelion Wailazir. Contra la Leblanc de Humanoid. Y a pesar de que Humanoid se haya fedeado muchísimo en early game. Va a ser el mismo resultado que en los dos mapas anteriores. Victoria para el equipo coreano. El campeón de la LCK que avanza la siguiente ronda. Donde les espera Top Esports. El segundo clasificado chino. Y el segundo clasificado del Alec, Fanatic. Que cae al lower bracket. Veremos que a Fe G2 el viernes. Hoy no ha podido ser para Europa. No. Y el campeón de la LCK avanza invicto a la siguiente ronda del MSI. Pero la verdad, con buenas sensaciones en general para el equipo europeo. Y demostrando que pueden pelear a un equipo que debería estar muy próximo a ellos. Buenas sensaciones para Fanatic. Por lo menos en el segundo game se ha peleado bastante el campeón de la LCK. Que es muchísimo campeón de la LCK. Cada error que cometes te lo van a castigar a la perfección. Y es un 3 a 0. Que como tú decías, les manda a jugar contra Top Esports. Fanatic se las verá contra Team Liquid. En un KO5 en el loser bracket. Que va a ser de eliminación. El que pierda, a su casa. El que gane, seguirá vivo. Sí, ahí está. Fanatic que se va a marchar a la parte de abajo. Yo creo que contra Team Liquid. Y más viéndolo como hemos visto en la serie de hoy. Fanatic debería ser mi favorito. Así que, no sé. En general, a pensar en lo que han hecho bien. A intentar arreglar lo que no ha salido. Porque ha habido un par de partidas que se han decidido casi por detalle. Y creo que hoy se podría haber sacado mínimo un mapa. Contra el equipo de Genji. Ya en el tercero sí que ha sido muy superior el equipo coreano. Pero hay que recordar que estamos hablando del claro favorito para ganar el torneo. Del campeón del LFK. Y muy probablemente del mejor equipo del mundo. Aunque T1 los llevó al quinto mapa en la final. Ha sido un equipo que ha reventado en Corea. Y que tiene jugadores que por su posición son de lo mejor. Sí. Sí, sí. Es que Chovy, Canyon, King, Pace, Legends. Sí, yo creo que... A ver, Chovy para mí es el mejor jugador del mundo a día de hoy. Pero el resto que son top 3 del mundo en su posición. Top 4. Top 5 como mínimo. Es que es un equipo que individualmente es buenísimo. Y encima como equipo. Es aún mejor. O sea, si cuando juntas las pistas son mejores incluso. Pues es que ya, ¿qué vas a hacer? Quiero verlos contra top 1 porque es verdad eso, ¿no? Que hoy me ha parecido que el Fnatic estaba más cerca de lo que debería haber estado. O al menos por sentaciones. Yo me he probado con una paliza tremenda. Estoy 3-0. Y no lo he visto así. He visto un Fnatic que ha podido pelear. He visto un Fnatic que me ilusiona para el lower bracket. El tema es también mentalmente. El ver cómo lleva el de esa serie. Porque hemos visto, por ejemplo, un bajón tremendo en Noa a lo largo de los mapas. Y Humanoid también muy desesperado en las últimas peleas. Se ha visto también unos que ha ido demasiado proactivo con lo bien que había conseguido aguantar el early game. Jun también ha estado espectacular en general en la serie. Pero claro, hay momentos en los que dices, tío, si no sale nada, tengo que ser yo el que dé un paso al frente. Y espero que sí que puedan mantener esa calma y no estar tan desesperados contra Team Liquid. Porque es una serie que tienen que ganar sí o sí. No, tienen que ganarla porque si no se van a casa, obviamente. Y además sabemos que los equipos norteamericanos, sus series contra Europa son su final particular. Champi, son su torneo, el quedar por encima de Europa, el poder eliminar a uno de ellos, como pasó el año pasado con Energy y no en el Mundial, que se cargó a G2. Pues hay que tener cuidado porque sabemos que van a ir con todo y que mentalmente tienes que recuperarte. Sobre todo, Noah, yo estoy de acuerdo contigo en que también creo que Humanet se ha venido arriba y ha sentido que tenía que tirar del carro incluso más de lo que hacía falta, quizás. Y por eso ha muerto varias ocasiones. Pero si no ha estado a un buen nivel, a mí Fnatic me da la sensación que puede pelear contra casi cualquiera. Sí, a mí me ha gustado mucho la serie de Fnatic. Por eso me da miedo que caigan en el decir, hostia, nos han metido un 3-0, no hay nada que hacer. Hay que cambiar muchas cosas porque no creo que haya que cambiar tantísimo un Fnatic para hacer un buen torneo. Contra Topic, por si estuvieron muy cerca. Veo a un Fnatic capaz de colarse en el Top 3 de este Mid-Session Invitational. Incluso, a ver, Top 3 igual es mucho también, viendo los equipos que hay. Otro 4 más. Quiero ver a G2 también el viernes. Si se cruzan en el lower bracket G2 y Fnatic, quiero ver qué pasa. Porque en la leg parecía que G2 era muy superior a Fnatic y de hecho lo demostraron también en la final. Pero poco a poco estoy viendo a Fnatic. Crecerá por ser agigantador desde el split de invierno. Es un equipo que ha mejorado una burrada. Literal. Y quiero ver qué tal el rampó en el lower bracket, sin duda, porque se enfrentaban al claro favorito, a peor y mejor equipo del MSI. Y era una serie muy complicada que creo que han afrontado bastante bien. No, no. A mí me parece que han peleado con todo. Otra vez de nuevo el Lucian y el Aurelion. Estás en el mismo equipo que han sido el Top daño de la partida. 30.000 de daño en 28 minutos. 31.000 también el bueno de Pace. Y en general, la vaina ha salido bien, por ejemplo. Es una cosa que veíamos en el draft, ¿no? Con el cambio de línea, saber qué pasaba. Pues ha salido bien. Sí. También es muy bueno. Y tienen que aprender. Hay un problema con el Lucian. Hay un problema con el Lucian muy grande. Ya, porque no lo puedes piquear porque ellos te hacen el drive en Nami, por ejemplo, y te lo ganan. De lado rojo piqueas tú eso. Y a lo mejor has dejado de first pick otra cosa con la que te revientan. Yo, Champi, soy partidario de que los europeos y los norteamericanos se lo quiten de en medio. Porque no estamos acá. A mí el tema del Lucian me preocupa bastante de qué era el meta de este MSI y otras cosas interesantes, pero eso es preocupante. El Aurélien de Chovy es una ida de olla, la verdad. También no puedo evitar tener la sensación de ver a un Gen.G. que ha probado cosas. No sé si tanto como probar, pero que sí que se han visto superiores y han dicho vamos a jugar compos complicadas, vamos a jugar compos que nos puedan servir luego en series adelante. Porque he visto un Gen.G. bastante sobrado en ese aspecto. Y que tal vez por eso ha dado también la sensación de que FN podría pelear en algunas jugadas, ¿no? Como esta que va a ser la mejor jugada de HyperX. La reflex replay, que ya te digo, ha habido peleas en las que FN lo intentaba, pero aún así Gen.G. se veía claramente superior, ¿no? Y que el Aurélion, lo decíamos, quizás en línea iba a sufrir y ha sufrido contra la LeBlanc de Humanoid, pero por composición tenía todo el sentido del mundo. Y es que entre él y Lucian te limpiaba una teamfight, aunque se muriese la Nami y aunque no estuviese la Vayne. Porque esta teamfight, entre la ulti de Aurélion y todo, han hecho muchísimo daño y Vayne llegando tarde solo ha tenido entre comillas que limpiar, ¿no? Que hacer el daño ya para rematar la vida de los que quedaban vivos. El pobre Óscar que ha sobrevivido, si no me equivoco, a un pelo de vida, pero aquí es donde se ha acabado prácticamente rompiendo la partida. Gen.G. es un equipo que le das la uña y te coge hasta el hombro. Ese se ha notado mucho. Los errores contra Gen.G. los has pagado carísimos, la verdad. Y por eso tengo ganas también de ver a FN contra otro equipo, porque contra Topisports estuvieron muy cerca. Contra Gen.G. se nota que hay un salto grande. Y aún así han dejado buenas sensaciones. Y aquí estamos viendo el upper bracket, donde Gen.G. se va a medir a Topisports. Ojo, quiero ver lo de… Vale. Ronda upper 2-1 es la de arriba, Ronda upper 2-2 es la de abajo, por lo cual sí que se cruza. No, no, pero esto es solo Winners, ¿no? O es la de abajo. Ah, no, esto es Winners. Claro, esto es solo Winners. Esto es Winners, donde están Gen.G. es verdad, es verdad, es verdad, perdón, 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 perdón. Ahora veremos Losers. Ahora veremos Losers. Porque aquí, por ejemplo, no están Team Liquid y Fnatic, que sí que están en Losers. Y aquí es donde tenemos que ver si se cruzan o no, pero claro. Eh, sí. Creo que sí se cruza. Sí se cruza, ¿no? Creo que es… Ah, no. No tengo idea. La verdad es que aquí se ve raro, eh. La verdad es que aquí se ve raro. Hay muchas letras. Cuando pierdas uno de los de arriba, lo sabremos. Claro. Cuando lo veremos, cuando vaya manzando el torneo, lo sabremos. El caso es que sí que vamos a tener un Fnatic Team Liquid. De esto creo que no hay dudas. Eso sí, eso es obvio. Ahí ha aparecido Fnatic Team Liquid y un Gen.G. contra Topisport. Eso lo sabemos. Pero claro. Ya veremos cómo. Claro. Luego, en el futuro. ¿De dónde vienen los otros equipos? ¿Se cruzan? ¿El que pierda del Gen.G. contra Topisport se enfrentaría al que gane del Fnatic Team Liquid? ¿O al revés? Esa es la duda que teníamos. Pero… Oye, mañana tenemos un partido muy interesante por delante también. Mañana tenemos S&P Bili contra PSG Talon. Buen partido. Y el viernes hay un partidazo tremendo, G2-T1, donde veremos si aquí estamos un poquito más cerca. Porque al final, Bebé, hoy lo que hemos visto es un segundo clasificado de la LEC contra el campeón de la LECK. Sí. El viernes vamos a ver campeón de la LEC contra el segundo clasificado de la LECK. Contra el segundo clasificado de la LECK. A priori, G2 debería de poder hacer un poco más contra T1 de lo que ha hecho hoy Fnatic. Y a ver qué tal mañana el PSG contra el campeón de la LPL, después de dejar la sensación de ser el segundo mejor equipo del play-in. Sí. Veremos, pase lo que pase, nosotros que nos vamos. Amigos y amigos, nos vemos mañana a las 11 de nuevo con ese Bili Bili contra el PSG. Hasta luego. Chao.